Medida de fuerza que están llevando los colectiveros con, según el gremio, obviamente con una causa valedera, ¿no? Recordamos de estas muertes que tienen que ver con trabajadores del transporte, del transporte público, ¿no? Como se ha dado en Rosario, choferes de taxis y de colectivo. Hubo amenazas en la jornada de anoche y se decidió a través de la UTA Rosario acogerse rápidamente a una medida de fuerza, ¿no? Los coches terminaron el recorrido e iban a Galpón y no salir más, ¿no? Con esta medida que obviamente nos vuelve a poner en vilo, porque mucha gente hoy se tenía que mover. Yo justifico, esta medida uno la justifica porque es valedera en el reclamo por la vida, pero también tenemos que tener una alternativa, ¿no? Mucha gente que hoy tenía que viajar, que tenía que trabajar, estudiar, bueno, el gran Rosario. Mucha gente se encontró esta mañana, porque esto pasó anoche después de las 10, 10 y media de la noche. La noticia se dio a últimas horas y el tema fue la gente que hoy se levantó, quizás no prendió la tele o se levantó con lo justo, se fue a tomar el colectivo y esperó, y esperó, y esperó porque no iban a pasar definitivamente. Viste que bueno, hoy a lo mejor en las aplicaciones estamos enseguida con la información, pero asimismo mucha gente grande por ahí que no accede, entonces entre esto toda una complicación. Que te vuelvo a decir esto, yo doy la derecha obviamente defendiendo la vida, pero también tenemos que tratar desde el gremio priorizar a la gente, ¿no? Que tiene que moverse, que tiene que ir, no sé, buscarle. Es un día de trabajo perdido. Claro, buscarle. No sabemos tampoco si el paro, si esta media de fuerza va a seguir por lo que resta de la semana. Exacto. Fin de semana, como pasó la última vez, que fueron, si no me equivoco, cuatro días que estuvimos sin colectivo. Y bueno, yo hablando, por ejemplo, con gente que trabaja en Rosario y que por ahí necesita, no solamente el interurbano, sino también el urbano, son días de trabajo perdido y es plata. Es plata. Buscarle una alternativa, digo, un paro, no sé, de a partir de las nueve de la noche hasta las seis de la mañana. Como en su momento se habló en las estaciones de servicio, que no trabajaban durante la noche. Claro. O de pronto decir, bueno, no entramos a los barrios más complejos, más complejos, es decir, no sé, acá, que chofer se atacó en Roldán o en Carcarañá o en San Jerónimo, no lo tenemos. Entonces digo, priorizar esto, ver, ver. Ojo, por favor que se me entienda, porque uno se está poniendo también del lado de la gente y del lado de los choferes, que tienen miedo, Mili. Están con mucho miedo los choferes. Sienten el miedo, sienten el asedio de la persona que va a subir, de quién lo paró. Claro, para trabajar también así es toda una situación. Sí, creo que también el tema de los interurbanos es más que nada una forma de apoyar a lo que es el transporte urbano. Porque, sí, sigamos al caso. Bueno, anoche también hubo uno en uno de los colectivos, la línea que va hasta San Nicolás, que también fueron atacados. Pero creo que más que nada también, como fue el tema de taxis, fue sumarse a ese petitorio que están haciendo desde el transporte. Acá este muchacho que estábamos ahí estaba esperando el colectivo y no iba a pasar. Obviamente, después les informamos directamente que estaba, no sabía que no había micro, ¿no? Las imágenes de Roldán también, obvio. Una situación compleja para nosotros en el interior. No, realmente vamos a ver cómo se va a ir desarrollando todo en el transcurso de la jornada de hoy. A ver qué solución da el gobierno también para seguir acompañando, ¿no? El botón antipánico, no sé, los corredores seguros. Están todas las fuerzas en la ciudad de Rosario, ¿no? Dar una respuesta, digo, me parece de otra manera para no dejar a la gente parada, ¿no? Para que la gente no quede sin viajar, los chicos de la escuela. Bueno, en fin, hoy ha sido un día también bastante complejo. Sigue siendo un tema, un día complejo en materia de transporte por esta situación. Ahí, como dice nuestro Graf, a la hora 15 va a haber una reunión UTA, provincia y municipio. Claro, para encontrar hoy una salida. Y ver qué espera también para mañana. Porque, bueno, si bien se acerca el fin de semana largo, días que para algunos son no labrables, hay gente que sí lo necesita y, bueno, están a la expectativa también de qué es lo que pasa. Estábamos en ciudades vacías, hoy en pueblos vacíos, realmente temprano. Incluso las escuelas también se está sumando. Este día de la medida de fuerza también que se está llevando adelante por el tema de Lanzafeo. O sea que los chicos no tienen colegio. Estamos con los paros de colectivo y realmente veíamos en nuestros pueblos poca gente. Se movía, se movilizaba. Aquellos que salen temprano a llevar a los chicos corriendo. No los teníamos en esta mañana. Entonces, una situación realmente, si se quiere, triste. Porque tiene que ver con el miedo, con el temor a la producción, el trabajo. Todo lo que uno siempre infunde. La comunicación con el transporte y la producción educativa. Realmente ver paralizado eso, a mí personalmente, me produce un hastío. Y más en localidades que son bastante grandes, que estás acostumbrado a ver el tránsito. Chicos en la escuela, todo el movimiento durante toda la mañana. Salir y ver así como lo es la localidad de Funes o Roldán. Es raro. Es raro, es raro.